Antes de cumplir los cinco años de mandato que me otorgó el pueblo en las urnas, estoy convencido que vamos a dejar un Perú tremendamente superior al que recibimos, con bases sólidas para seguir creciendo y reduciendo pobreza. Estas declaraciones del presidente de la República, Ollantumala, en su último mensaje a la Nación brindado la noche del martes, han generado nuevas críticas al jefe de Estado, y es que de diversos sectores consideran que el mandatario no fue autocrítico con su gestión que entregó a la población cifras de crecimiento falsas y triunfalistas. Él no puede tapar el sol con un dedo, económicamente hemos dejado de crecer, lo hacemos muy lentamente a 2.8, 2.6, cuando este país supo crecer a 8%, a 6%, entonces se le dejó un país en crecimiento, él lo ha semiparalizado, eso no es ningún mérito, yo creo que es un demérito. Realmente ha querido pintar un país que no es el nuestro, y que lógicamente la gente se da cuenta que se ha mentido, que se han acomodado las cifras y que se ha expresado una realidad que no es la nuestra. Por esta razón, Mercedes Cabanillas, así como Carlos Bruss, señalaron que lo mejor para el presidente hubiese sido no realizar su pronunciamiento. Creo que fue un error, creo que reconocer cosas que quedan pendientes es algo lógico y propio en toda esta vista, nadie pretende que un gobierno va a solucionar todos los problemas del país. La vergüenza debería darle y se hubiera quedado callado mejor. Quien sí defendió a Ollantumal y las cifras que entregó en su mensaje fue el nacionalista Freddy Utarola. El parlamentario trató de explicar que si el Perú no creció más en materia económica, fue por la crisis mundial. Cuando nosotros llegábamos éramos el quinto país en crecimiento, ahora somos el primero. Es decir, así como bajó el Perú, bajó Chile y bajaron todos los países del mundo. ¿Por qué? Por la crisis asiática, la desaceleración de la economía. Pero dentro de esa desaceleración, el país que más ha crecido es el Perú. Ollantumala ha señalado que en los próximos días tendrá un nuevo pronunciamiento en el que la autocrítica a su gestión será uno de los puntos principales a abordar.